Dishonored 2 Nada, a los bichos estos no les gusta que rompas unidos Tenía un talismán para que no estuvieran tan pegados A ver, los bichos estos, vale, sí Tienen su gracia y tal, pero... Molaba más también las ratas, ¿no? De Dishonored 1 Cuando venían ahí todas en tropel y te comían Que decías, hostia, hay que irse Esto realmente no supone ningún problema Tengo algo para aumentar la capacidad, ¿no? De pulmonar, yo creo Porque antes me ahogaba todo el rato Tenemos... ¿Cómo se llamaba la pergesta? Pulmones fuertes O sea, bajo el agua, sí Y creo que también tenemos algo para nadar más rápido Cuidado con la corriente No hay nada por aquí Es que parece que la van a matar, tío Cada vez que sale del agua Me pone nervioso Coño que se ahoga Qué poco dura, ¿eh? Aquí abajo creo que hay algo Una runa Coño que se... ¿Cómo se consume, tío? Vale, abajo no había nada más, ¿eh? Coño, no sé dónde le he dado Eh, tengo un mensaje en Steam Bueno, de hecho tengo cinco Pues tenemos una runa nueva Creo que lo último que pongamos Va a ser lo último de poderes, ¿eh? Así que hay que ver bien en qué se guarda Tenemos... Doble fantasmal Con cuatro runas Me gustaría dejarme esto Para probarlo Vitalidad, reflejos Bueno, esto no está mal tampoco Pero qué putada Que no puedas ponértelo todo, ¿eh? Pues es que apenas... Yo no me he dejado ni una sola runa, ¿eh? El doble está aquí Ah, pues era el doble Pues el duque, ¿dónde cojones está? En sus aposentos No me digas más Pone que es el doble Pero no me queda muy claro que sea así Esto en teoría está todo mirado Faltaba lo del ascensor Cuidado con el bicho ese Y tenemos pasadizo oculto Y espíritu de Delilah El pasadizo te llevaba a los aposentos directamente Vamos a pillar el espíritu de Delilah primero Yo creo, ¿no? A ver si por aquí... No, por ahí no Quedan guardas, ¿eh? Pasadizo Creo que hay que ir al pasadizo Y de ahí llegamos a los aposentos Donde está lo de Delilah La puerta esta central de abajo Creo que no la he mirado Está la máquina ahí arriba Sí, esa puerta la he mirado Pasadizo oculto abajo Tu no sé de dónde has salido Pero bueno En este capítulo Vamos a salir ya de aquí Eso seguro Reproducción para registro de detección Vaya Está claro que sabe tratar a los jefes Que no me vea, ¿eh? Por ahí no sé si he mirado No me caigo aquí, ¿no? Si ando recto Por si acaso Cuidado que hay una máquina ahí Que hay que desactivar Jardín privado Hay que desactivar la máquina, ¿eh? Whisky o algo así Quizás una de esas bebidas baratas Lo que no sé es dónde va conectada Por aquí abajo Me caigo, tío Antes he podido pasar Pero ahora no No pasa nada Eso es cuestión de quitar la máquina Y creo que hay un guardia o dos Y ya está Si los que me preocupan Son los Los estos Los tallboys Que no se llaman tallboys Pero bueno, parecido Está ahí abajo, ¿vale? Y ahí Eso hay que romperlo A ver, hay que irse de aquí Antes de que De que se den cuenta Mierda ¿Estás bien? Creo que estaban estos dos Cuidado con el bicho ese No veo bien ahí Vale, hay una máquina Pero no... Aquí abajo había algo Este es el pasadizo, ¿no? Imagino que sí No, este no es el pasadizo Pero algo habrá No, aquí he estado yo Vale, esto es lo otro Que comunica ¿Seguro que es lo otro? Creo que sí Y aquí estaba el agua, ¿no? Sí, vale Esto es lo mismo Que sale por el otro lado A ver cómo llego Mierda No explotes Hay que tener cuidado Con el bicho ese Imagino que tengo que pasar Para allá Y bordear Podría saltarte En la cabeza Y hacerte caída letal Pero no La máquina ha completado Otro conjunto de instrucciones Vale Cuidado con la máquina esta, ¿eh? ¿Dónde va conectada? No sé dónde va enchufada Tengo que mirar Tengo que mirar A ver dónde va enchufada Porque yo no lo veo Esta reproducción indica Detección sin certeza Vamos, es que has detectado algo Pero no tienes ni puta idea De lo que es, ¿no? Vale La máquina ha detectado Alco La máquina ha completado Otro conjunto de instrucciones Sigue inactiva Aprovecha para cargar La segunda La máquina experimenta Inferlumbre Puta máquina Voy a tener que romper algo De esto, tío Creo que es ahí O es Por aquí abajo Por ahí no hay salida Hostia, me he caído y Pues mira Lo he echado cayéndome, ¿sabes? Te cagas Puerta de la caja fuerte Vale, a ver Qué pistas de la misión tenemos El duque tiene la llave Y llevarán la cena A los aposentos del duque El duque está Hay que ir al pasadizo Que el pasadizo Eso está abierto Así que lo he tenido que mirar Pone que está por ahí abajo Está más abajo A ver si lo veo, tío Por bojaleo esto, eh Es pequeñito el sitio Pero... Como no hay una bajada por aquí Tiene que ser por aquí Sí, por aquí es Esto es un pasadizo oculto ¿Cómo? Aquí está He visto el botón A la primera, macho Pillaremos la llave Y luego iremos a lo de la caja fuerte Aquí seguro que hay algún cuadro O algo Runo talismán cerca Y esto no será lo del otro lado, ¿no? Que estaba yo intentando abrir Talismán de hueso negro Quitaría... Este, ¿no? Parada arriesgada era No Aliento de leviatán Imagino que sería este de aliento de leviatán, eh No, actualmente equipado Y este ya lo tenía ¿Cuál es el que me han dado, macho? O sea, era de hueso negro Tiene que ser uno de los rojos Este ya lo tenía Ese también Y este diría que también, eh No sé qué talismán me han dado Pero bueno De la isla De la isla Calwin Puerta de la cámara Puerta de la cámara externa Puerta de la cámara interna ¿Esto cómo cojones se abre? No hay ninguna llave o algo aquí Acabo de ver una llave, creo Me había parecido ver algo Justo antes de subir Sería la hebilla, ¿no? Del diario, creo Aquí no se bebe vino O sea, ¿de qué me sirve a mí Llegar a este pasadizo Si no puedo entrar? Todos los conspiradores Bueno, menos esta Cerrada No puedo fisgar ni nada ¿Qué más tengo en el mapa? Tengo aposentos del duque A38 Doble Vamos a ir a los aposentos Directamente Luego ya pasaré por el pasadizo Cuidado con el bicho Oye, ¿por qué no me salen ahora Los aposentos? Doble ¿El doble por qué me sigue saliendo? Abre la cámara ¿Y cómo se abre la cámara, tío? Vamos a volver Aquí por lo menos estoy seguro Monedas No veo llaves No veo No veo nada, ¿eh? La máquina va muy lenta ¿Y esto es un...? No, esto es una lámpara ¿Cómo coño me ha agarrado esto? Vale ¿Cómo coño se abre esto? Debajo de la mesa tampoco hay nada Un segundito A ver cómo se abre No veo Ok No veo Vale, lo que es que de momento no me está saliendo Pone que no tengo la llave, ya sé que no tengo la llave Hay unos aposentos de Deraila en el palacio A ver si veo la llave Porque aquí me dicen, sí, hay una puerta pero no tienes la llave Llave de la casa del comerciante Llave de la cámara Vale, tengo que ir Esto es un poco lioso, ¿no? Porque tengo que ir a por el duque Pero el duque no... Ese que tiene la llave de esto Pero para... Para llegar al duque tengo que abrir esto No sé Aposentos del duque Están arriba Vamos a ir para allá A ver si no se me quita la marca A33 Diría que están en el piso de arriba Yo Perdón ¿Y dónde estás a día? Están más arriba Están más arriba Esto no lo he mirado Vale Finiquitado ese Creo que estos son los aposentos Sí ¿Y por aquí qué hay? Por ahí nada Y encima no se abre Mira que pongo una bomba Y entro Lo que pasa es que Voy a ver si puedo subir por arriba En teoría parece que no me deja ¿Dónde cojones estoy? Por aquí hay alguien No sé si dentro Si hay alguien dentro Es un problema Porque si meto una bomba Lo van a oír No podré meterme por la chimenea Así tipo Papá Noel Por aquí hay una entrada ¿A dónde me lleva esto? Creo que por aquí es el camino Me gustaría ver que hay por abajo Espero que acepten mi traslado Quiero un destino en otro barrio Despacho del duque Pues yo que me he estrellado ¿Qué va a ser? Que hacéis unas preguntas Macho Vale Estamos aquí otra vez No, era abriendo la puerta Hay que mirar esto Esto y lo de arriba Y ya está Hostia que no tengo magia ¿Qué pasa? ¿Por qué te has asustado? Aquí tengo algo de magia Pero es poquita Un cuadro de De la isla La máquina experimenta incertidumbre Nos han confundido Sus últimas respuestas El duque estaba Bastante furioso Me ha enviado a preguntarle Acerca de sus progresos Una doncella me llevó de paseo Había escarabajos en el parque Coño, pon una alfombra aquí O algo, ¿no? Que esto se parece feísimo No entiendo Señor Gintos Al trabajar con Anton Sokolov ¿Ha logrado reducir el coste De la producción de soldados mecánicos? El duque espera una reducción De entre el 80 y el 90% Según los cálculos Que usan Coño, que hay una máquina aquí Me dejó guardar unos cuantos En un frasco Desarranqué las patas Ah, muy interesante Permítame respondarle que Esto no me lo puedo llevar Sin despertarle Se le ha concedido todo lo que ha solicitado Pero eso implica una responsabilidad Se despierta seguro, ¿no? Presencia no autorizada Se despierta, vale, vale A ver el audio de una foca que dice No sé quién son los dos Gintos y otro Se han despertado los dos, ¿por qué? Me dejó guardar unos cuantos En un frasco Les arranqué las patas Ah, muy interesante Sigue la búsqueda Permítame recordarle que Como gran inventor Se le ha concedido todo lo que ha solicitado Pero eso implica una responsabilidad Con las fechas y ciertas expectativas Espera Recuerdo el encargo Por el que me preguntas Sí, sí Excelente ¿Qué puedo decirle al duque? Tuve una visita, creo O quizá vino por solo Me cuesta recordar los detalles Anton no quería ayudar Pero a mí me faltaba poco Para encontrar un modo de Persuadirlo, ¿no? El motor diferencial está inscrito en cobre Sobre la superficie cóncava Del mecanismo del cabezal interno Pero espera No, no puedo Se me escapa Los escarabajos que encontramos hoy Pienso ponerles nombre a todos Es inútil ¿Qué voy a decirle al duque? Luca Vale, ahí se ha acabado No sé quién era el que hablaba Era uno, era Jindos Y el otro, no sé Ascensor Aposentos de Deleila ¿Qué le pasa a la gente? Ah, qué gente Esta es la habitación de Deleila Imagino El duque y Deleila Ahí Diario de Deleila No hay ninguna runa por aquí O algo A ver el corazón ¿Quién coño me ha detectado? Tajo poderoso Esto es que cuando pego hago más daño O algo así, ¿no? Infliges más daño con la espada Pero sí más lento No me interesa Tenemos una runa abajo Eso es que ha visto a la tía que... Bueno, al guardia más bien Se nota, ¿eh? Lo de brazos fuertes Creo que es mala idea tocar el piano Esto indica que se está ejecutando el protocolo de búsqueda Perfil aristocrático Pero hostil Reproducción Para enemigo perdido Te pierden más fácil las máquinas estas Ah, para arriba Lo de abajo ya está mirado La máquina ha perdido el objetivo Vale, estamos en los aposentos del duque Yo... Estas sabenas prefiero no tocarlas, ¿eh? Oye, esto es grande, ¿eh? Hay un guardia ahí arriba Duque, a ver Este es el verdadero Seguro Va a ser imposible quitarme a este sin que el otro me vea, ¿eh? Quiero estar a solas con mis pensamientos De Buti Ya has oído, lárgate Quiero mirar primero las puertas estas La verdad es que tiene una casa bastante interesante, ¿eh? Hay que decirlo La cama un poco cutre O sea Esto ya lo hemos mirado Esta puerta no Oye Oye, si bebo de aquí Esto es una fuente, ¿no? ¿Cómo se bebe? ¿Cómo puedo beber, macho? Dejaré que el duque me vea Lo voy a matar por si me dan un logro Y luego ya Cargo para atrás F5 Este país solo tiene que durar Lo que dure yo Creo que no te he invitado Coño, sabes luchar y todo, ¿eh, cabrón? Y ahora Una vez neutralizado el peligro Sabes luchar, ¿eh? Más o menos Bueno, la verdad es que yo también soy muy malo luchando La falta de costumbre Dale, matar en sigilo Este país solo tiene que durar Y ahora cargamos de nuevo Abajo el duque Logro Esto abrirá la cámara del duque F4 Creo que la eliminación no letal Era intercambiándolo con el Con el doble o algo Pero claro Tendría que haber hablado con el doble Mi familia construyó serconos Cuando yo falte No servirá para nada Debe de ser la llave de la cámara del duque Te robo la plata La pasta, que diga Que bueno, también es plata Solo tenía un guardia, ¿sabes? Joder, que mal dibuja, tío Que mal dibuja el notar Este está intentando imitar a Sokolov Pero No es lo suyo, ¿eh? Audiógrafo La primera vez que me reuní Con mi círculo de confianza Vi caras nerviosas Hasta los más audaces Tenían miedo Y se me preguntaban Si viviríamos para ver otro festín Ahora serconos progresa Pero esta es una historia Que empieza muchos años antes Conocí a Sokolov Cuando tan solo era un niño E incluso cuando estaba perdida Muerta y ausente del mundo Su recuerdo ardía en mi mente Hasta que al fin Empecé a oír sus susurros Que me llamaban desde el vacío Me contaban Cómo creció en Dunwell Tower Y cómo su medio hermana Le arrebató el trono Entonces me dijo Que había un modo de traerla a casa De Laila Hermosa Inmortal Ya, bueno Que te he comido la cabeza Y tú Como estás enamorado Perdido, pues Vale, pues A ver qué me pone Puerta de la cámara Y puerta de la cámara Voy a llevarme a este de aquí Porque, claro No me dice nada De momento, ¿no? Es que lo suyo Habría sido Poder hablar con el doble Si tuviera oportunidad Creo que lo del hipnosis Los despertaba, ¿no? Salón de juegos Despacho Recepción y comedor No sería Hay una máquina por aquí, ¿eh? Sigue inactiva Aprovecha para cargar La segunda bobina Vale, la máquina Ha detectado Algo Algo ¿Dónde estaba el doble? Para allá Cuidado de no liarlos, ¿eh? Ahora A ver, aquí el real A la derecha Y aquí el otro A ver, son iguales, ¿no? Y los hijos de puta Vamos a probar una cosa Lo que pasa es que Tengo poquita magia No hace nada No hace nada Pues entonces Vamos para la cámara Tenemos las llaves Despacho del capitán Esto no lo he mirado Coño, que está aquí el capitán Hola, capitán ¿Qué tal, capitán? Refuerzo de seguridad Desplegar guardias adicionales En los aposentos del duque Ya que su eminencia Estará allí esta noche Aquí Tiene que haber algo ¿Dónde está la clave? Nota para el capitán No pone nada interesante Y este Ahí durmiendo en el suelo Estos están aquí De borrachera Los cabrones Vas a seguir durmiendo Tú tranquilo Lo que no entiendo Es por qué cojones Duermen ahí en el suelo En vez de en las camas Pero bueno Hay gente pato Oye, ¿por qué no me deja Tomarme el elixir? En fin ¿Y esta ¿Dónde me saca? Un segundito ¿Dónde está la clave? Vale Creo que tenía yo Un libro Que me decía Algo de En el despacho Era Código de entrega Hay que ir al despacho Aquí hay una runa Si no me equivoco Si Hay una runa Hay que ir al despacho Y pillar ¿Dónde cojones Estaba el despacho, tío? Cuidado con el bicho ese El despacho de Avele ¿Dónde era? Esta es la entrada principal Esta es la entrada principal Me suena que era por Cuidado, eh Está ahí el bicho Por una de estas plantas Va a ser por aquí, ¿no? Este es, a lo mejor Creo que este era el despacho Creo que este era el despacho No lo sé Un poco cutre Creo que no No, estos eran los aposentos De Delilah, ¿no? Sí, estos son los aposentos De Delilah Este es el coño que está ahí La máquina Vale, aquí tengo que encontrar Una nota que me dice El código de la caja fuerte Puede que sea esta nota Caja fuerte del capitán 934 Estado general de la detección Vale, ahora tenemos que volver Donde el capitán Vale, activa la red de exploración Red de lentes traseras activa Reproducción de enemigo en retaguardia Aumento la temperatura del depósito de aceite Vale, amagala ¿Qué? ¿Y ese fuego? Esencia no autorizada La máquina ha perdido el objetivo Cambio a modo táctico Hasta luego Vale ¿Dónde habíamos dicho Que estaba lo del capitán? Supongo Hemos venido por aquí Hemos dejado al duque Esto no era A ver Hemos dejado a los duques Aquí Y luego Supongo que he salido Por aquí Bueno, ¿qué coño? Miro así y ya está Es aquí Vale ¿Cuál ha dicho que era el código? 934 Abre puerta Listo Listo ¿Qué más nos queda de runas y tal? ¿No me quedan runas ni talismanes? Parece que no me quedan runas ni talismanes Tenemos Puerta, cámara, puerta, cámara Y aposentos del duque ¿Por qué me salen los aposentos? Bueno, vamos a abrir la cámara primero Entramos por la externa Yo creo que da igual Por aquí había uno Que te den Debe de ser la cámara del duque Tengo la llave Ahí está el espíritu de Leila Bueno, gente Vamos a dejar aquí el capítulo Llevo bastante Para el siguiente Ya creo que saldremos de aquí Y puede que haga el final Si no es muy largo No lo sé Nos vemos en el próximo ¡Vamos a ver! Gracias.